Bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras último día del mes martes 31 de octubre terminando este mes damos gracias a dios por su providencia por su amor por su respaldo y por su misericordia y sabemos todos que en esta noche el mundo ha convertido una fiesta que es víspera de todos los santos ya esta tarde es la celebración de las vísperas de la gran solemnidad de todos los santos que tiene la iglesia y como el mundo la ha convertido en algo que era es precisamente es a los víspera de todos los santos es en una expresión llamada halloween que ha venido a mostrar totalmente lo contrario que es la vida de la luz la vida de la santidad metiendo por esoterismo todas esas cosas de la vida oscura de ritos de invocaciones de un montón de cosas que que están lejos de la claridad que significa el reino de dios precisamente hoy vamos a tener una palabra que tiene que ver con el reino de dios para que terminemos este mes vamos a escuchar al evangelista lucas en el capítulo 13 versículos 18 al 21 primer momento lectura del texto en aquel tiempo decía jesús que es semejante el reino de dios oa que lo compararé es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto creció se hizo un árbol y los pájaros del cielo anudaron en sus ramas y dijo de nuevo a que compararé el reino de dios es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en tres medidas de harina hasta que todo fermentó palabra del señor gloria a ti señor jesús cuidamos la presencia del espíritu santo digámosle ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra ilumínanos con tu gracia con tu presencia espíritu santo permítenos caminar en el anhelo de la santidad ya ahora que preparamos esta gran solemnidad de todos los santos en este último día del mes de octubre que podamos soñar con que la santidad vencerá con aquello de holy wind la santidad vence enseñanos a que sea el anhelo del corazón vivir en tu gracia y en tu presencia iluminados por tu espíritu amén miremos el texto otra vez capítulo 13 de lucas versículos 18 al 21 es corto podemos hacer entonces las lecturas pausadas cuáles son las comparaciones que utiliza el señor dos cuál es la primera cuál es la segunda hacemos la pausa la palabra habla resuena en el corazón volvemos a leer miremos más detalles hacemos pausa la tercera lectura es una síntesis para que la recompongamos después con la memoria y pasemos de la mente al corazón para llevar la palabra a la vida para terminar este mes empieza lucas a hablarnos del reino de los cielos en comparaciones como lo habló jesús jesús con su forma de hablar con su capacidad de utilizar las imágenes de hablar en metáforas de hablar en comparaciones pues habla de algo que seguramente no comprendían muy bien el reino de dios inclusive si uno en esta generación y en muchos de la historia uno se puede quedar sin comprender que es el reino de dios para hacerle algo por allá como muy elevado y resulta que en este último día del mes pues viene a dárselos una palabra para que comprendamos con comparaciones no sin antes que bueno la introducción recordemos que hoy es un día de tener cuidado hoy es un día de mucha oración por la noche hoy es un día donde el satanismo y los los ocultistas y los que invocan espíritus y los que hacen maldad y malicia han introducido unas unas situaciones de un estilo como de una moda que el mundo puede creer que no tiene que no pasa nada pero si es muy peligroso y está comprobado y de hecho no sólo en colombia en muchas partes la policía tiene que estar atento a muchas situaciones con los niños con situaciones de raptos con con ofrecimientos con cultos con un montón de de vida sin límite en esta noche inclusive casi pues como el día más importante para para satanás entonces por eso es un día de vigilancia porque es precisamente las 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 tinieblas luchando contra la verdad porque que hay más bello que proponer la santidad y así comienza el mes de noviembre y es un día grandísimo y como más pues opacarlo pues con toda una celebración que invita no a la luz sino a las tinieblas y a la mentira y al odio y al rencor y a las chanzas peligrosas y a un montón de cosas que definitivamente no son de nuestra fe por eso en vez de halloween se propone el holy winds que es sol y santidad win es ganar como como la la santidad vence y por eso los niños invita que a que se disfracen en realidad es que tienen que ver con la fe con santos con santas con con algo que tenga que ver con con la claridad con la luz y no y no tanto con ese mundo de demonios de brujas de tinieblas y de y de situaciones que tienen que ver con todo ello esa es como la introducción para que recordemos que en este día es un día de oración oramos hoy con la palabra de dios pero en esta tarde ya empiezan las vísperas de las primeras vísperas y con ello pues toda una preparación a esta gran solemnidad pues que mejor que orando delante de dios para que los niños no 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 vaya a ver ningún daño con ningún niño y no vaya a ver ninguna situación que atente contra ellos en estas imágenes jesús viene a traernos dos elementos dos detalles el primero es un granito de mostaza una semillita como es una semillita es milimétrica milimétrica si uno la pone en la palma la mano es algo pues tan pequeñito y como las cosas de dios empiezan así pequeñitas no son ampulos no son como como grandielocuentes como el mal que empieza como deslumbrando en un primer momento y empieza pues como como con un llamado como como avasallador a dios empieza pequeño como empezó la iglesia con jesús claro con unos signos grandes porque es la presencia de dios pero empezó con 12 limitados 72 y después fueron creciendo y después fueron creciendo y ya son naciones enteras donde muchos han venido del conocimiento de dios pero en un proceso de crecimiento y que nos narra aquí un proceso de crecimiento y de desarrollo un granito de mostaza siempre aquí tenemos un árbol atrás este árbol tuvo todo un proceso para llegar a hacer lo que está ahí y aquí donde está se está aquí en un techo se está doblando porque porque está siguiendo como para que se enrede en unas vigas que hay aquí y sigue creciendo es imparable eso tiene el reino de dios desde que empieza es imparable y este árbol no creció con que yo estuviera aquí haciéndole fuerza para que crezca como que dígale ágale ágale crezca crezca no él trae un proceso interno donde donde él trae esa capacidad de vida eso es el reino de dios una capacidad de vida que nadie la para que tiene un crecimiento continuo que tiene un proceso de maduración cuánto entonces hoy aquí traemos a nuestra corazón y a nuestra mente los procesos de iniciación cristiana que tiene la iglesia para que los niños vayan conociendo a dios desde la más tierna infancia y para que ustedes y yo meditemos en el desarrollo de nuestra fe cómo está nuestra fe está creciendo o sea estancado verdaderamente va creciendo como este árbol que va buscando y va buscando y sigue creciendo y ante un obstáculo que puede ser el techo va encontrando la forma y sigue sin parar y crece y eso que fue esta semillita porque esto también fue una semillita milimétrica sigue creciendo entonces cómo hacemos para que dios esa maduración de la fe de su vida, de la mía, de los que tenemos alrededor pues no pare, no se estanque y tengas esta capacidad de estar en un huerto, de crecer, de venir los pájaros a anidar en sus ramas aquí hay puros pajaritos que se meten en todos los árboles de toda esta zona y son muchos y de distintos tipos y así es un don de dios y es una hermosura de dios ver a los pájaros desde los distintos tipos de tángaras, de colibríes, de distintos azulejos, etcétera, etcétera que van viniendo y van posándose en los árboles y van mostrando esta capacidad de vida del mundo, de la naturaleza pues cuánto no más la naturaleza del espíritu tiene una fuerza para que el espíritu sea eso como una vida que no tiene límite, sin freno en el buen sentido porque necesita de dios y está ávida y crece y crece y crece y llega a expandirse entonces aquí hay una expansión de un proceso de maduración de la fe ¿cómo está ese proceso en nosotros? comparándola con un arbolito ¿cómo estará? ¿o es que nos ha afectado algo o ha venido alguna enfermedad por el pecado y entonces ha frenado nosotros el anhelo, el amor, la esperanza, la caridad el pecado ha matado el anhelo de dios y más bien ha llegado la malicia y ha llegado el odio, rencor y eso, tantas cosas como que que en vez de permitirnos crecer es como que nos van quitando esta fuerza del crecimiento de dios en nuestro corazón, del reinado de él en nuestra vida entonces aquí hay un proceso gradual, ¿cómo va ese proceso? y en el segundo momento pues empieza a hablar de la levadura, como las mujeres que toman tres medidas de harina y entonces meten la levadura necesaria y eso crece y todo fermenta para darle al alimento no sea más de 100 personas una pequeña cantidad y es algo tan pequeño que actúa desde dentro como la levadura, en este caso es tomando un buen sentido la levadura para que fermente y para que crezca y tenga una intensidad y desde dentro, desde dentro tenga una función para la cual ha sido diseñada y creada ¿cuánto ustedes y yo entonces permitimos que desde dentro de nuestros corazones dios nos dé la fuerza de expandirnos y de crecer? y que así seamos nosotros en el mundo porque para eso somos los cristianos que seamos como levadura en la masa como un fermento que se mete en las familias, en la sociedad para hacer bien para hacer que crezca para hacer que se impregne y que este anhelo del reinado de Dios en los corazones pues sea un anhelo de toda la fuerza y de toda la vitalidad de Dios en donde aquel que se quiera hacer como esa levadura en la masa la gran pregunta es si lo somos levadura en la masa en los contextos familiares en los contextos de trabajo en los contextos del día a día si ustedes y yo permitimos a Dios que seamos que el que es como ese aquel que tiene como el pan pero la harina pero aquel que sabe donde poner ese fermento que ustedes y yo seamos como ese fermento que se deja tomar de las manos de Dios para desde adentro actuar también en la vida de nuestras familias y comunidades entonces son imágenes sencillas pero dicientes de intensidad, crecimiento, maduración desde el actuar desde dentro desde esta segunda parábola como dejamos actuar a Dios desde dentro del corazón a veces nos pasa como lo de San Agustín buscando a Dios afuera en un montón de teorías de situaciones de un montón de cosas y resulta que se dio cuenta que él estaba más dentro de lo que él pensaba y cuando ya comprendió eso Dios desde el corazón de él actuó y llegó a ser obispo y empezó a hacer como una levadura en la masa de allí en Hipona y en los lugares donde estuvo y como han sido los santos que han llegado a hacer levadura en la masa en los lugares de las fundaciones de las congregaciones religiosas de las ciudades, de los países de los que han dejado un ejemplo como un San Francisco de Asís que más que levadura ha sido es impresionante el fermento que ha logrado causar a través de muchos que han venido con un ejemplo de seguir a Jesús pobre casto humilde y obediente y muchas otras comunidades de muchos que verdaderamente han sido fermento en la masa y de muchos que han tenido estas etapas de desarrollo donde han permitido que esta palabra de Jesús porque el primero que la sembró es Él porque el reino es Jesucristo y el que se siembra en los corazones en nuestro autismo es Él que es palabra del Padre y en la fuerza del Espíritu cada quien puede llegar a tener estos distintos procesos si va caminando en Dios si hace que el pecado no sea un obstáculo para que este reino crezca si algo tiene claro el reino de Dios es que al final tendrá Dios la última palabra y y el mal ha tratado de destruir la iglesia y el mal sigue tratando y en esta noche vemos manifestaciones de ese ocultismo y de todas esas cosas raras del satanismo que se ha inventado en la historia un montón de cosas en contra de la fe y han podido muchos desde el ateísmo sistemático y muchos y ellos ya murieron y el reino de Dios sigue y se sigue sembrando si que el mal es muy llamativo y que hace mucho escándalo pero ahí va bien así en Dios sembrando el reino en los corazones que quieren vivir en su presencia por eso miremos en los procesos de nuestra fe de crecimiento en la fe y miremos si somos levadura en la masa desde dentro nos dejamos ser como como instrumentos en las manos de Dios para fermentar el corazón para el bien no solo el corazón nuestro que tiene que empezar por la conversión nuestra sino también el testimonio que se pueda dar a muchos hagamos oración bendito sea Señor por esta palabra que nos pone de frente a un proceso gradual sistemático de la fe permítenos crecer en ti madurar en la fe y desde dentro con una capacidad podamos ser fermento en la masa podamos ya llevar tu palabra y tu testimonio con nuestras obras cotidianas de la vida y podamos verdaderamente llamarnos cristianos seguidores tuyos este día previo a la celebración de la solemnidad de todos los santos te pedimos que esta levadura se convierta en eso en una santidad que vence no solo Halloween sino Holy Wings es santidad que vence en todos los contextos donde el mal parece poderoso que aparezca el deseo del bien y de la bondad en muchos corazones en nuestras generaciones y en nuestra cultura en el mundo de hoy que podamos a través de la palabra cotidiana y en este mes que va a comenzar también vivir en tu presencia en tu gracia en un proceso que nadie lo pueda parar quita de nosotros cualquier rastro de pecado que no deja que tu reino brille que podamos verdaderamente ser testigos de tu reino y que podamos llevarte a ti a todos los corazones con nuestra alegría y testimonio Amén ¿Cómo tener esta palabra como un propósito y como una acción de vida? ¿Cómo es esa imagen si podemos comparar nuestra vida con un arbolito que va creciendo en que proceso vamos que ha detenido el proceso ¿Por qué no le hemos creído a Dios que nadie podrá interrumpir la bondad que Él ya ha puesto en nuestros corazones a no ser que nos cerremos totalmente a Él precisamente entonces que tenemos que sacar para que ese proceso crezca se vuelva un árbol y se vuelva de frutos y no solo vengan los pájaros a anidar sino que que nuestra vida se vuelva como una en el buen sentido un nido de santidad y muchos vengan inclusive a impregnarse de aquello por eso la envadura en la masa en el fermento en la masa ¿Cómo llevó a la vida? Acuérdense ustedes esta noche entonces unidos en el rosario también pidiendo porque esta noche sea una verdadera preparación a la solemnidad de todos los santos y por todo y como le hacemos como reparación esta noche también en nuestro rosario siete de la noche ahora Colombia de todas las situaciones que vive el mundo en esta noche que la ha vuelto una noche frenética y sin límites gracias por el eco que colocan al final del chat del Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo deciendo sobre ustedes y los acompañe siempre podemos seguir en paz demos gracias a Dios feliz día para todos feliz fin de mes y de comienzo de mes también de mes